¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a mi cueva. Hoy vamos a hacer un chinito especial, porque es un macetero. Todo con materiales reciclados. Bien, con material totalmente reciclado. Yo les voy a dar las medidas. Ustedes vayan tomándolas si les parece. El sombrerito estamos en... Entre 12, entre 13 y 14 centímetros. El cuello, 2 centímetros. Los hombros, 8 centímetros. La parte del cuerpo tenemos 6 y medio, más la parte de abajo que entraríamos en los 4 con 5. Los bracitos estamos en 9 centímetros. Y las piernas en 10 centímetros. Las partes circulares que van a ser la cabeza, yo la hice... Ahora les voy a mostrar el doblador. 4 centímetros. Y donde va a ir la maceta, de 10 centímetros escasos. De 10 centímetros escasos. Bien. Doblador casero para la cabeza. Ponemos el alambre acá y lo damos vuelta así. Y lo cortamos. Lo sacamos y lo cortamos. También un doblador muy casero para la parte esta circular. Siempre utilizando alambre muy dulce. Y se hace muy fácil la manipulación. Ahora voy a proceder a soldarlo y armarlo. La cabecita la vamos a soldar. La cabeza y este círculo lo sumamos aparte. La cabeza la voy a soldar y la voy a aplastar un poquito para que no quede la cara redonda. Así que memoricen bien. Y ahora lo voy a armar. Es para colgar. Bueno. Chinito terminado en cruz. Pintado quedaría así. Y como los chinos son amarillos, yo los pinté de amarillo. Vamos a probar la maceta. Para mostrarles cómo queda. Vamos a arrancar con el chinito terminado. Pintado. Fíjense. Colgada. O colgada. Se cuela con un clavito de acá arriba. Y ahí tenemos la maceta. Aquí tenemos el modelito. Sin pintar. Yo aconsejo. Generalmente cuando se trata de estos. De estos artefactos. De estos dispositivos. O como quiera llamarles. Yo aconsejo que los pinten. ¿Por qué que los pinten? Porque como van a estar en contacto con una planta. Con agua. Es aconsejable poner el convertidor. Para protegerle el metal. Y así no se oxida. Pero eso queda siempre a criterio. Lo mismo que los colores. Siempre queda a criterio de. Del que hace la artesanía. Bueno. Espero que les haya gustado. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Darme un like. Eso me ayuda mucho. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!